Hola, bienvenidos a un nuevo video. Siempre aprovecho la oportunidad para agradecer a la comunidad de Patreon. Muchísimas gracias por apoyarme acá en el canal. Sin ustedes no pudiese seguir haciendo videos. Muchas gracias a Francisca, a Carlos, a Carly, Vanessa y Margot. Se les quiere mucho. Y gracias a ti también por estar aquí disfrutando de este nuevo capítulo. Ahora sí, vamos. Capítulo 12. Esa noche, durante la cena, George se dio cuenta rápidamente de que un lado de la mesa era el lado divertido, y él no estaba sentado de ese lado. A su izquierda estaba sentada Lady Frederica Fortescue Endicott, quien no paraba de hablar de su nuevo prometido, el conde de Northwick. A su derecha estaba la hermana menor de Lady Frederica, Lady Alexandra, que también hablaba sin cesar sobre el conde de Northwick. George no sabía cómo debía interpretarlo. Por el bien de Lady Alexandra, esperaba que Northwick tuviera un hermano. Billy estaba sentada directamente frente a George, pero él no podía verla debido al centro frutal que adornaba la mesa. Sin embargo, podía oír su risa, intensa y profunda, seguida, como era inevitable, de la carcajada de Andrew y de algún comentario estúpido en francés de Sir Reginald Magdy, un hombre ridículamente guapo, o Sir Reggie, como había indicado a todo el mundo que lo llamaran. A George le caía muy mal. No importaba que se le hubiesen presentado apenas una hora atrás. A veces, solo era necesario una hora para conocer a alguien. En ese caso, con un minuto le habría bastado. Sir Reggie se había acercado a George y a Billy, quienes se reían de una broma privada sin trascendencia, pero privada al fin y al cabo, y él había esbozado una sonrisa verdaderamente cegadora. Los dientes de aquel hombre eran tan rectos que parecían hechos a medida. En serio, ¿quién tenía unos dientes como esos? No eran de este mundo. Luego el patán había tomado la mano de Billy y la había besado como si fuese un conde francés, declarando que era más bella que el mar, la arena, las estrellas y los cielos. Todo eso dicho en francés. Algo sumamente ridículo. George estaba seguro de que Billy lanzaría una carcajada, pero no. Por el contrario, ella se había ruborizado. Se había ruborizado. Y luego, había pestañado. Posiblemente era la actitud menos característica de Billy Bridgerton que él había visto jamás. Todo por una dentadura extremadamente perfecta. Y ella ni siquiera sabía francés. Por supuesto, los habían sentado juntos en la cena intencionadamente. Lady Bridgerton tenía una mirada de águila en lo que se refería a las perspectivas matrimoniales de su hija mayor. George no tenía dudas de que había visto a Sir Reggie coqueteando con Billy segundos después de la primera sonrisa de dientes perfectos. Aunque no hubiera estado dispuesto a que Billy se sentara a su lado. Lo estaría antes de que sonara el gong que anunciaba la cena. Con Andrew al otro lado de Billy, no había quien la detuviera. Se oían risas sonoras como campanadas desde ese lado de la mesa, mientras comían, bebían y se divertían. En el lado de George continuaban exaltándose las muchas virtudes del conde de Norwich. Virtudes numerosas, muy numerosas. Para cuando retiraron la sopa de la mesa, George estaba en condiciones de proponer la santidad del dichoso señor. Ninguna otra cosa le haría justicia después de escuchar a Lady Frederica y a Lady Alexandra narrar sus virtudes. Las dos damas habían relatado un momento en el que Norwich sostenía una sombrilla para ambas durante un día especialmente lluvioso. George estaba a punto de comentar que seguramente estarían muy apretadas bajo la sombrilla, cuando sonó otra carcajada del otro lado de la mesa. George frunció el seño, aunque Billy no pudiese verlo y no lo habría visto, aunque el maldito centro de mesa frutal no los hubiese separado. Estaba demasiado ocupada siendo el alma de la fiesta. La muchacha era una verdadera estrella luminosa. En realidad, no le hubiera sorprendido que comenzara a echar chispas, literalmente, y pensar que él se había ofrecido a cuidarla. ¡Por favor! Se estaba cuidando muy bien sola. ¿De qué cree usted que hablarán? inquirió Lady Alexandra. Después de una andanada de carcajadas especialmente ruidosas. —¡De dientes! murmuró George. —¿Cómo dice? George se volvió a ella con una sonrisa desabrida. —¡No tengo ni idea! —Parece que se divierte mucho, comentó Lady Frederica con expresión pensativa. George se encogió de hombros. —Es muy amena la conversación de Norty, observó ella. —¡De verdad! murmuró George, mientras apuñalaba un trozo de carne asada. —¡Pues sí! ¿Usted lo conoce? George asintió distraídamente. —Lord Nordwick. Era algunos años mayor que él, pero sus caminos se habían cruzado en Eton y en Cambridge. George no recordaba aquel hombre. Solo sabía que su cabellera era muy rubia. —Entonces sabrá —continuó Lady Frederica con una sonrisa de adoración—, que es realmente gracioso. —¡Claro que sí! repitió George. Lady Alexandra se inclinó hacia adelante. —¿Estáis hablando del Lord Nordwick? —Eh, sí —respondió George. —Es el alma de todas las fiestas —coincidió Lady Alexandra. —¿Por qué no lo habrán invitado? —Estrictamente hablando —le recordó George. —No he sido yo quien ha redactado la lista de huéspedes. —Sí, por supuesto. Había olvidado que usted no es miembro de la familia. Parece tan a gusto en Aubrey Hull. —Los Bridgerton y los Rockesby somos buenos vecinos desde hace mucho tiempo —le informó. —La señorita Sibila es prácticamente su hermana —observó Lady Frederica. Mientras se inclinaba hacia adelante para participar en la conversación. —Billy, su hermana. —George —frunció el seño. —No, eso no estaba bien. —Yo no diría —comenzó a justificarse. —Pero Lady Alexandra ya había empezado a hablar otra vez. Lady Mary lo dijo hace un rato. Ella cuenta unas anécdotas muy divertidas. Adoro a su hermana. George tenía la boca llena de comida, así que se limitó a sentir con la esperanza de que su interlocutora lo interpretara como un agradecimiento. Lady Alexandra se inclinó hacia adelante. —Lady Mary dijo que todos vosotros corríais desenfrenadamente cuando erais niños. —Me ha parecido algo fascinante. —Yo era algo mayor —dijo rara vez. —Y luego el bicho se ha escapado —dijo Andrew, entre carcajadas desde el otro lado de la mesa, con tanto estruendo que puso fin. George se lo agradecía a su conversación con ambas ladies Fortescue, Endicott. Lady Frederica los observó a través del centro de la mesa. —¿De qué creéis que hablarán? —inquirió. —Del Lord Norwick —dijo George con firmeza. A Lady Frederica se le iluminó el rostro. —¿De verdad? —Pero sí Rockesby ha dicho bicho —señaló Lady Alexandra. —Seguramente no hablaría de esa manera de North. —Estoy seguro de que ha oído mal —mintió George. —Mi hermano siente mucha admiración por Lord Norwick. —¿De verdad? —ella se inclinó hacia adelante. —Lo suficiente como para atraer la atención de su hermana. —Frederica, ¿has oído? —Lord Kennard ha dicho que su hermano admira a Lord Norwick. Lady Frederica se ruborizó atractivamente. —George tuvo ganas de hundir la cara entre sus patatas. —Felino desagradecido. Se oyó la voz de Billie sobre la terrina de espárragos. Se oyeron más carcajadas y luego estaba furiosa. George suspiró. Jamás hubiera pensado que añoraría a Billie Bridgerton, pero su sonrisa era brillante. Su risa contagiosa. Y estaba seguro de que, si debía soportar un instante más sentado entre las ladies Frederica y Alexandra, su cerebro comenzaría a escurrirsele por las orejas. Billie debió de presentir su depresión, pues se movió un poco hacia un lado. —Estábamos hablando sobre el gato —le informó. —Sí, eso me ha parecido. Ella esbozó una sonrisa alentadora y agradable, que tuvo el efecto de desanimarlo y hacerlo sentirse antipático. —¿Sabéis a qué se refería? —quiso saber Lady Alexandra. —Creo que ha dicho algo acerca de un gato. —Norty adora los gatos —informó Lady Frederica. —Por mi parte, no los soporto —expresó George, con renovada afabilidad. La afirmación no era del todo cierta, pero le provocó placer llevar la contraria. Lady Frederica pestañó sorprendida. —A todo el mundo le gustan los gatos. —A mí, no. Ambas hermanas, Fortescue y Endicott, lo observaron pasmadas. George supuso que no podía culparlas. Su tono había sido de descarado regocijo. Sin embargo, ya que por fin comenzaba a divertirse, decidió que no le importaba. —Prefiero a los perros —explicó. —Bueno, por supuesto que todo el mundo ama a los perros —dijo Lady Frederica, pero no pareció muy convencida. —Y a los tejones —agregó George alegremente y se metió un trozo de pan en la boca. —Los tejones —repitió Frederica. —Y a los topos —George sonrió. Ahora ella lo observaba con visible inquietud. George se felicitó a sí mismo por un trabajo bien hecho. Algunos minutos más de esa conversación y, sin duda, ella creería que estaba loco. No recordaba la última vez que se había divertido tanto en una cena formal. Miró a Billie y de pronto sintió ganas de contárselo todo sobre esa conversación. Era exactamente el tipo de cosas que a ella le divertían. Se hubieran reído muchos los dos, pero estaba ocupada con Sir Reginald, quien ahora la contemplaba como si fuese una criatura extraña. Y lo era —pensó George con violencia—, solo que esa criatura extraña no le pertenecía. George sintió el impulso de saltar al otro lado de la mesa y redistribuir los dientes perfectos de Sir Reggie hasta convertirlos en algo mucho más abstracto, por el amor de Dios. ¿Quién nacía con esos dientes? Era evidente que sus padres habían vendido su alma al diablo para proporcionárselos. —Lord Kennard —dijo Lady Alexandra—, ¿tiene pensado asistir mañana al torneo de tiro con arco de damas? —No sabía que hubiese un torneo —respondió. —Pues sí, tanto Frederica como yo pensamos participar. —Hemos practicado mucho. —Junto a Lord Norwick, no pudo menos que preguntar. —Por supuesto que no —respondió ella. —¿Por qué pregunta eso? —Él se encogió de hombros. —Dios mío, ¿cuánto tiempo más se prolongaría esta cena? —Ella apoyó la mano sobre su brazo. —Espero que venga a vernos. —Él bajó la mirada a su mano. No quedaba nada bien sobre su manga. Sin embargo, tuvo la sensación de que ella malinterpretaba su gesto, ya que apretó los dedos aún más. George no pudo evitar preguntarse qué había sucedido con Lord Norwick. Que Dios no permitiera que él reemplazara al conde en el afecto de la señorita. George quiso apartar su mano, pero se lo impidió su maldita naturaleza caballeresca. Así que, en cambio, expuso una sonrisa tensa y respondió, —Por supuesto, iré a verlas. Lady Frederica se inclinó hacia adelante y sonrió. Al Lord Norwick también le gusta mucho asistir a torneos de tiro con arco. —No me sorprende —dijo George, entre dientes. —¿Ha dicho algo? —preguntó Lady Alexandra. —Sólo que la señorita Bridgerton es una excelente arquera —dijo. Era cierto. Aunque no era lo que había dicho. Observó a Billie con la intención de hacerle una seña con la cabeza, pero ella lo estaba mirando con enfado. George se inclinó hacia la derecha para verla mejor. Ella frunció la boca. Él la dio la cabeza. Ella puso los ojos en blanco y volvió a hablar con Sir Reginald. George pestañó. ¿Qué diablos había ocurrido? Y francamente, ¿por qué le importaba? Billie estaba pasando un rato maravilloso. Realmente no sabía por qué había estado tan nerviosa. Andrew siempre era una compañía divertida y Sir Reggie era muy amable y apuesto. La había hecho sentir cómoda, aunque hubiese empezado a hablar en francés cuando los habían presentado. No entendió ni una palabra, pero imaginó que eran cumplidos. Así que se había limitado a sentir y a sonreír. E incluso había pestañado algunas veces como había visto hacer a otras damas cuando intentaban parecer especialmente femeninas. Nadie podía decir que no se esforzaba. El único inconveniente lo tenía George, o más bien, el aprieto en el que se encontraba George. Billie lo compadecía muchísimo. Lady Alexandra le había parecido una dama perfectamente agradable cuando se la presentaron en la entrada. Pero, en cuanto llegó a la sala para beber algo de cenar, la muy bruja se le había pegado a George como una garrapata. Billie estaba indignada. Claro que George era un hombre rico apuesto y además sería conde. Pero, ¿no podía ser más disimulada aquella bruja codiciosa? Pobre George. Con eso tendría que lidiar cada vez que viajaba a Londres. Quizá tendría que haber sido más compasiva con él. Por lo menos, debería haber echado un vistazo al comedor antes de que entraran los invitados para ver cómo estaban dispuestos. Podría haberle ahorrado toda una noche de Lady Alexandra cuatro manos en Dicot. Uf, podría haberse le ocurrido algo mejor. ¡Qué desastre! ¡Por Dios! Por última vez. Bien, no se le ocurría algo mejor. Pero esa mujer bien podría haber tenido cuatro manos por el modo en que tocaba a George en el salón. Durante la cena había sido aún peor. Le había resultado difícil ver a George del otro lado con el monstruoso centro de mesa que su madre había puesto en medio. Sin embargo, había podido ver bien a Lady Alexandra y, a decir verdad, la señorita había mostrado un escote sumamente generoso y poco práctico. Billy no se hubiese sorprendido al saber que tenía un servicio de té completo allá escondido. Y luego, había apoyado su mano en el antebrazo de George, como si fuera de su propiedad. Ni siquiera Billy se había atrevido un gesto de tanta confianza en un ambiente tan formal. Se inclinó en su silla para tratar de verle la cara a George. Él no podía sentirse feliz con todo aquello. ¿Te encuentras bien? Se dio la vuelta. Andrew la observaba con una expresión entre sospecha y preocupación. No, estoy bien, respondió ella con voz entrecortada. ¿Por qué? Estás a punto de caerte encima de mí. Ella se enderezó. No seas absurdo. Si Reggie Knight se ha tirado un pedo, murmuró Andrew. ¡Andrew! Él les puso unas sonrisitas sin demostrar arrepentimiento. ¿Era eso o que te hubieras enamorado de mí? Ella lo fulminó con la mirada. Te quiero mucho, Billy, dijo arrastrando las palabras. Pero no en ese sentido. Ella puso los ojos en blanco porque, bueno, porque sí. Andrew era un sinvergüenza. Siempre lo había sido y a ella tampoco le interesaba en ese sentido. Sin embargo, no era necesario hacer ese comentario. ¿Qué opinas de Lady Alexandra? Murmuró. ¿Cuál de todas es ella? La que está encima de tu hermano, respondió impaciente. ¡Ah, esa! Parecía que Andrew trataba de no reírse. Él parece muy infeliz. Andrew la dio la cabeza mientras observaba a su hermano. A diferencia de Billy, no tenía que vérselas con un gigantesco centro de mesa lleno de frutas. No sé, dijo pensativo. No parece importarle. Estás ciego, dijo Billy entre dientes. No que yo sepa. Él, ay, no importa. Eres un inútil. Billy volvió a inclinarse, esta vez en dirección a Sir Ray. Este hablaba con la dama que estaba a su izquierda. Así posiblemente no se daría cuenta. La mano de Lady Alexandra seguía apoyada en el brazo de George. Billy apretó los dientes. Era imposible que él se sintiese feliz en esa situación. George era una persona muy reservada. Billy levantó la mirada tratando de ver su rostro. Pero él le decía algo a Lady Alexandra. Algo realmente simpático y educado. No parecía perturbado en absoluto. Billy echó chispas. Entonces, él levantó la mirada. Debió de haber visto que ella lo observaba. Porque se inclinó hacia su derecha lo suficiente como para verla. Enarcó las cejas. Ella miró hacia el techo y volvió a dirigirse a Sir Ray. Aunque éste aún conversaba con la sobrina de la duquesa. Esperó un momento, pero él no parecía tener prisa por volver su atención hacia ella. Así que Billy tomó su tenedor y cuchillo. Y cortó la carne en trozos diminutos. Tal vez a George le gustara Lady Alexandra. Quizá la cortejaría. Y tal vez se casarían. Y tendrían una multitud de pequeños Rockesby. Todos de ojos azules y regordetes. Si eso era lo que deseaba George, eso mismo debía ser. Pero, ¿por qué le parecía tan mal? ¿Y por qué le dolía tanto siquiera pensar en ello? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!